¡Hola chicos! ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, tengan todos y gracias por seguir conectados al día de hoy. Disculpen lo de hace un rato, mis amigos, es que vinieron los de la mudanza y tumbaron el internet. Pero rápidamente, antes de meternos de lleno a la fase de Pixivans, vamos a ver un poco a los dos equipos en la tabla. ¿Ok? Vamos a ver la tabla. La tabla de posición, no tu ex, mi amigo. Y por ahora, el equipo de Secret, como estamos acostumbrados, viene invicto. 2 a 0 en contra de Tempo, 2 a 0 en contra de Yellow Submarine. Esta es la tercera serie del equipo de Secret. De asegurar esta victoria, 2 a 0, avanzan a la etapa de Playoffs. Así que, aseguran su lugar. Arrancamos de lleno este encuentro, mis amigos. Los seres dejan sus respectivas bases y con esto el equipo de Liquid, un avance un poco más a profundidad en territorio del enemigo. Colocamos un guardeo profundo, el resto de Sigra es exactamente lo mismo, pero en la parte superior. Así que han de ser dos runas para cada lado. Bueno, Nisha tomará la línea de medio en contra de Quashba, lo que debería ser, al menos en mi libro, un trade de farm. De mejor manera, mejor dicho, para poder asegurar experiencia de mejor manera, sin necesidad de estar avanzando en la línea. Muy descuidado en top. Fisura, bloquea, Jabsor. Cuidado, telequinesis, Matumaman en la boca de Lobo. Droll Ranger, un Nere con pocas resistencias. Poppy, reparte, castillo y es Boxy. El que se lleva la cabeza de Matumaman, pero Secret no deja que esto termine impune. 1 a 1. El marcador, pero la primera víctima la toma el equipo de Liquid. Jalar la tensión quizás a la parte superior. Invoker con una rotación en top. Remata porque remata. Cuidado, en top. Buena telequinesis. Boxy en peligro. Colocamos el Fatebolt. Jabsor quiere llegar en rango de poder colocar el Totten. Droll Ranger tiene buena posición para repartir castigo. Al igual que ralentizar y un par de golpes en el tato, pero Boxy resistente como el Mozzelo no aguanta. Multishot para asegurar un kill más para el equipo de Secret y la trilínea funcionando a la perfección. Buena fisura. Perfecto el bloqueo. Totten impacta. Y uno más. Insania. Cae. El doble kill para Matumaman le da una posición privilegiada a esta Traxxas. Toma la iniciativa Secret y el perfil es la línea de medio. Rubik se acaba de robar el EMP. Muy buena habilidad porque aquí se le viene la noche al equipo de Liquid. A ver, Poppy hacia la parte superior. Encontramos. Cuidado. LeCotlam termina agarrando dos rápidamente. Militando la posición de Matumaman para tomar y arrancarle la vida. Se va. El siguiente strike. Espero más. Lo clava el muero. Fritz in field. Box y ralentizado. Arena of Love. Frename STP. No importa. El daño es suficiente. Y con tres kills. El equipo de Secret logra transicionar a la siguiente etapa del juego. Early game. No solamente agarrando la primera pelea. Sino que también. Tomando la primera torre en la parte superior. Crystal Maiden. Rota. A la parte inferior. Para finalizar el embate de Mike. Y evitar que él trae por estructura. Que dudo mucho que lo vaya a lograr. Misura. Cuidado. El misil conecta a Mike. Tiene que retirarse el lado de la torre. Se vería comenzar reflejado encima de él. Y con esto. Sí que le toma las rindas de este primer encuentro. A diferencia del equipo de Liquid. De que tiene sí ciertos combos. Pero Bar Rider debería tener Daga Travel. Mucho antes de los iniciadores del equipo. De seguir. Y en el día de medio. Encontramos otro kill. Killing a Spree. Para Matumba Man. Y otra víctima. Aunque es el robo. Bueno. Y el top. Poppy encuentra a Frostbite. Cuidado. Questba aparece. Cargas Napalm en el framerate. Intentamos con una Nova. Ralentizar. Questba. Spree en el Free Sin Phil. Y con un Flaming Lazo. Toma en la cabeza de la Crystal Maiden. Tornado. EMP. Y con esto. Y un Multishot. Matumba Man. No. El Dominating. Posiblemente también. El Quiere en contra del Rubik. Esfiro Mars. No conecta. El Mars. Man. Sí. Que asiga de manera. Echevera. Anya. Va a morir. Y con esto. El Shaker ya tiene su rango. Fisura. No bloquea. Es auto. Centauro. Encuentra. Cuidadosa. Es peligro. Flame Lazo. El Mil Lazo. Rápidamente. Invoker. Poner freno. Tornado. EMP. En cualquier momento. Pues va. Va a morir. A mano. Se tiene la pregunta. El Codown. De manera preventiva. Un Boker. Se asegura el kill. Y en uno por uno. En intercambio. Queda bastante parejo. Yerojotra venía con ganas de más. Pero el equipo de Secret sabe que es una posición muy difícil para pelear en territorio elevado del enemigo. Ellos tienen mucho más ángulo como para poder decidir sobre quién van y qué habilidades utilizar o no. Cuidado. Con la daga en el Air Shaker. Warstomb. No atrapa. Matuma Man. Reparte. Castigo. Fisura. Bloquea. Ojo. Totem. Impacta. Mientras tanto. Papi intenta condicionar colocando el Frostbuck. Y el Echo Lama que me arroba para agarrar al Centauri era necesario. Un poquito de overkill si me lo preguntas. Mega kill para Matuma Man. Y otro más para las arcas del equipo de Secret. Double damage. Hace su aparición. Y con esto Matuma Man podría asegurarse este primer rollón y poner en jaque a Team Liquid. Vamos a ver el smoke del equipo de Secret. Se atarricionan a ver si logran encontrar una buena pelea aquí. Tornado preventivo. Tornado preventivo. Pueblamos por alrededor de la runa. Arredor del pit de Rochang. Matuma Man revela la posición. Qué buen gas. Matuma Man. Dios mío. Rápidamente habilitando la posición de C para colocar tremendo. Torino Block. Insania puede colocar la telekinesis. Mientras tanto Yulcet. Cuidado. Matuma Man sigue en una posición un poquito complicada. Salimos con la estampida. Marzlan Schiff. La ralentización es suficiente para tomar la cabeza del Centauri. Tiger es el siguiente en la lista. Dios mío. La agilidad de Matuma Man. Mique. Nadie frena. Aquí a Matu. La fisura bloquea la regla. Y Aerocopter ha muerto. Doble kill a manos de la Traxes. Y con esto Secret gana una teamfight brutal. De cara a este mid game. También tomarán la Tier 2 en la línea de medio. El Network escalará más de 6K. Y hasta pueden agarrar un poco de presión en terreno elevado. Lo habían hecho el delicioso. Vamos a ver en la línea de medio. Aprovechamos la ausencia de 3 para tomar la estructura Tier 3 de medio. Habilitado por el Solar Crest. Matu toma la estructura en terreno elevado. Y vamos por la barraca de Mini. La ventaja de Rochang Mengua. Y de igual manera Matuma Man mantiene el asedio con un último autoataque. Se encarga del Barc Rider. Le va a costar la vida aquí al Ador Rager. Por fin. La saga de Matuma Man termina. Uff. Pero el daño a mis amigos ya está hecho. Casi con un sed de barracas. Aerial Blood condiciona el avance del equipo de Liquid. Y Sai pues también lo utiliza de manera defensiva. Colocamos un cooldown. Pobre atrapado. La Dreamer que lo saca fuera del aprieto. Mientras tanto otro Spear of Mars sacando fuera de posición al Hierocopter. Y en medio Taiga quiere seguir avanzando. Pero detrás de la torre se complica. Crystal Maiden mira lo que aguanta. No te creo papi sigue vivo la estampida. Tiene de cuenta para encargarse del kill. Mientras tanto el Uncertain frena la retirada del Santauro. Y la Maiden queda Viva. Llega la dilla de medio. Coloca Frostbite. Crystal Nova también. Y con esto Boxy va a morir. El Tether Reblocate. Pero esto aquí no ha terminado. El equipo de Liquid decide seguir peleando. Y a la espera de que sus dos héroes que acaban de escapar retornen a la Teamfight. Al igual que el que le faltaba al equipo de Secret en medio. El único héroe que tiene Viva con este juego. Hierocopter por ahora. Espiro Mars. Pisura. No tan buena. Cuidado. Frostbite. Aprieta. Poppy. Salta. Frostbite. Tenemos la BKB. El Sunstrike. No importa. BuzzRider ha muerto. Y una ficha menos en esta pelea para el equipo de Liquid. Saltamos. Presionamos con el Boston. Dobo Death. El Jumpster le compra segundos de vida. Ojo. Japsor quiere el totem. Y en pico no está. Pero Matumaman se acaba de borrar al Jairocopter. Y Voxy va a pagar también los platos rotos. Gats. Pisura. Bloquea. Side. Busca el ángulo. Cambia de objetivo. Uy. Casi frena el TP. Triple kill para Matumaman y la DrossRanger no perdona. Aún defiende. Segue su torre en la línea de medio. Y con esto 7k de Dead Wars Saltsan para ellos. EMP. Medio. Cuidado. Rubik se roba. Bulwar. Insania. Pisura. Esto. Otro kill esta vez encima del 4K. Lento pero seguro. Liquid aguanta posición en su triángulo de farm. Mientras tanto Secret también va por lo seguro. Y tomando el segundo rochón de la partida. Recién intentarán finiquitar este primer encuentro. Dile ha sido mi Radiant. Dushan ha sido mi Radiant. ¿Estás bien? Mars se encuentra a ventana de oportunidad. ¡Bum! Con el Cataclismo Insania. Lo recibe de lleno. Intentamos regenerar con el mecha. Rápido. El Foto y el Recorder. Call down. Rock of Arash. Placanon. DrossRanger en buena posición. Reparte castigo. Todo el equipo de Liquid encuantando la iniciación de Secret. Mientras tanto Matumaman. El pie de guerra. Para encima de Boxxy. Rock of Arash. Manta. El daño se reparte. EMP. Condición del avance. Boxxy. Defearing Blast. Logra llegar. El invoker habilita la posición rápidamente de la DrossRanger. La punta de Markman Ship. Para encargarse de sellar el Meteoro. Lo conecta. Cuidado con mi que siga aguantando solamente por el Tether del Wii. Mientras tanto. El EG-Sought Immortal pierde la vida a la DrossRanger. Pero llega para el round número 2. Centauro muerto y se compra de manera instantánea. 30 segundos para el Vatrider. Perdón. Para el Mark. Mientras tanto DrossRanger. La Crystal Meren también muerta más de un minuto. Matumaman se come al Vatrider. Y en un 3 por 2 el intercambio. Nada mal. Liquid medio que se defiende. Buena intención, ¿no? Pero no reveren a nadie con este Dust. Mientras tanto el equipo de Secret. Si encuentra Japsor. Salto. Fisura. Conecta. Ojo. Colocamos Forstuff. El Coldman entra de lleno. Totem. A continuación y un King limpio. En contra de Star Shaker. Mientras tanto. Matumaman hace de Trivas Corazón. Misha acaba de llegar para mantener la presión en contra de Miki. Sai llega. Gats Review. Garruino Blood. Espiro Mars. CrossRanger sigue volteando. Pero a quemarrope en contra de Miki. De Fearing Blood me compra el cuello. Mientras tanto. Otra fisura robada de Insane. No tiene más mana. Rubik va a seguir trabajando. Buxi va a morir. Matumaman. No puede proveer. Mars Man Sheep. La pasiva no le funciona. El Soft Trail no conecta el tornado. Si lo hace. Y ha seriado por tres. Doble kill. Para Matumaman. Uy. Ladró Ranger pegando rango mini. Nadie le hace el pare. Pero para hacer un torneo. ¿No? Un torneo de región. Al comienzo. ¿No? Y si les va bien. Boom. Un torneo internacional en Lima. Bien producido. Bien bonito. Imagínate un torneo de esos que ves. De que veíamos la... Go down. El área de Medio rápidamente para poder castellar Invoker. Termina cayendo. Y el equipo de Liquid. Aprovechando un par de robbers del escuadra de Secret. Recuperando las rindas del encuentro. Siguiente en la lista. Crystal Maiden ha muerto. Gas Review. En cuenta. Siguiente. Cuidado. En peligro. Koshba intenta ir encima del Mars. Se retira con un TP. Dime que confrenarlo. Para el equipo de Secret. Así que fisura. Cuidado. Draw Ranger le encuentra el Centauri. El Warstone. Si no hay BKB. Estás en la bolsa. Draw Ranger. Totalmente innecesario. Flaming Lazar. Rock of a Rush. Estamos en Perú. Donde la criollada es el modus operandi de cada día. Pero bueno. Creo que algunos están haciendo esfuerzo por cambiar eso. Y se valora que se siente como que tenga mentalidad. Ganas de cambiar eso que algunos vean de forma diferente. Pues bueno. Se hace amigos. Tranquilos. Aquí el bien va a triunfar. No se preocupen. ¡En top! Earth Shaker termina cayendo. Y en una bris cerrar de ojos. El equipo de Liquid. Recuperando a punta de pick-offs el ritmo de esta partida. Está Buhelchada, amigos. Esta que me desaparece cada rato. No sé si ustedes lo ven bien. Pero pues ahí ayúdenme. Bueno. Matumaman ya está prácticamente llegando a los 6 slots. La partida se alarga un poco más de lo que le hubiera gustado al equipo de Secret. Con un par de buenas peleas para Liquid. Bueno, amigos. El chat está que se me muere. Así que no los voy a poder. Voy a intentar ver si me abre. Abrirlo en mi teléfono en el chat. Mientras tanto escucho. Flaming Lasson. Uh. La Crystal M de muerte avisa. War Storm. La atrapa. En una posición no tan cómoda para generar el kill. Poppy queda revelado. Y con esto otro kill. A manos del equipo de Liquid. Y la ventaja que estaba rondeando. Creo que llegó a los 10k de ventaja para el equipo de Secret. Se vuelve 4k. Cerrar de ojos. Así que Liquid haciéndole un muy buen par. El equipo de Secret. Esta partida no va a ser tan fácil. Crystal Miden rápidamente que me el buyback. Porque tampoco sí que les va a permitir al Liquid tomar. Eso Roshana es no fácil. Al menos. Un juego que poco a poco se comienza a perfilar cada vez más reñido. Matumaman. Intentando ser el que tome el Roshan. Rápidamente el reñido con la BKB. ¡Uy! ¡Cómo lo borra! Centaur no aguantan nada. Lo vuelven a tener solamente para poder aguantar el tirón de la trax. Espera un par de golpes de que el boxe. Termina cayendo. Así que se paga la BKB de Matumaman. Rápidamente Centaur no queda el buyback. No hay muchos recuerdos. Feimilazo. Se roba el primero. Cuidado. Miquel presionado. Yulsepter. No me digas que agarramos a la Crystal Maiden. ¡Ojo! El daño que mete Matumaman. ¡Mamá, Miquel! No lo aguanta un polvo. Draw Ranger aniquilando a 10-3 siniestro. Matumaman. Se roba la cabeza de Kuehsba. Y el siguiente en la lista. Multi-shot. Triple kill. 3 por Nara. Sin 1. 3 por 1. 3 por 1. Y un buyback en intercambio. Totalmente a favor del equipo de Secret. No. Si no inicia la Draw Ranger no hay manera. Se intenta salvar el cuello al Whis. Mientras que en la liga de medio. Traxes tampoco perdona. Sigue avanzando. Meteoro entra de lleno. Y con un último Gas Review. El Japs a lo que termina llevándose el kill rápidamente. Que muevemos dos buybacks en el equipo de Secret. Porque Matumaman no perdona. Tier 4 en la liga de medio. Comienza a recibir castigo. A punto de perder la estructura. Rubia tira a colocar Telekinesis. El tercer buyback sale. El Flaming Lazo. Se roba la Traxes. Cuidado con más. Tiene que responder. Draw Ranger peligro. Waston con Net. Salitamos la Linken. Y eso es todo. Draw Ranger ha muerto. Pero solamente Fierro. Ya. ¡Bum! Cataclismo para comerse la cabeza del Centauri. Teiga. Bajo el efecto y ralentización de la Ice Wall. Y una fisura también va a morir. Un dieback en manos del equipo de Liquid. Y aún toda la batería de asalto de Secret para finiquitar. Este primer encuentro a Lakriti encima de Matumaman. Y con esto la primer Tier 4 termina cayendo en la segunda. Es cuestión de tiempo. Y la única pregunta que queda hacer es ¿a qué se aferra Liquid? El crono queda expuesto. Sae. Encima de Insania. Draw Ranger. Nadie la frena. Intentamos. Totten con Eita. Cuidado rápidamente el EMP. Mika que viene. Rock of a Rush. Hold Down no lo tiene disponible. El trono va a caer. A manos de quien? Hasta la Cristal. Me dejó que rapidísimo esta partida. Mika va a explotar en el mano a mano en contra de Matumaman. Pero el trono primero defiende. Tiffin Blast. Y con un Team White y el trono. El equipo de Secret aseguran la primera victoria en esta mejor de 3. 1 a 0. Por ahora. Tiffin Blast. Tiffin Blast. Gracias.